La Cámara Federal de Apelaciones resolvió anudar las actividades que se habían suspendido en el marco de la pandemia COVID-19 en los juzgados de Salta y Jujuy. Por medio de la acordada, 17, desde el 13 de marzo, la Cámara Federal de Apelaciones en Salta dispuso a habilitar todos los asuntos que tramitan ante los tribunales de su jurisdicción. La decisión alcanza a los juzgados de primera instancia, ubicado en las ciudades de Salta, San Salvador, Jujuy, Orán y Tartagal. La reanudación del trabajo supone la reanudación de todos los plazos procesales en aquellas causas que no habían sido incluidas en una habilitación anterior. La medida se dictó en el marco de la pandemia de público conocimiento que en materia judicial condujo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en armonía con disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional al dictado de una feria extraordinaria. Ante la evolución favorable de los indicadores sanitarios de la provincia de Salta y Jujuy, la Justicia Federal retoma la actividad de manera integral. La atención ya se había ampliado desde el pasado 30 de abril al admitir el tratamiento de causas penales sin personas detenidas, temas laborales y previsionales de personas mayores a 70 años. El horario de atención al público en calle de Anfune, esquina España, el viejo conocido juzgado federal, será en horario de 9 de la mañana a 13 horas. ¡Gracias!